Hace una semana me llegó la nueva Polo Pro Plus de Hellbot. Es una máquina que se lanzó hace un mes, en 2023, en junio. Una máquina con características de pantalla XL, una pantalla de resolución 4K, una estructura nueva y reforzada. Es una máquina que vale la pena hacer muchas, muchas pruebas y en eso estoy. Hola, ¿querés ver cómo llegamos a esto? Apretá el botón suscribirte. Me vas a ayudar un montón en el canal. Somos 300 recién. Para que esto pueda seguir pasando, necesitamos ser un montón más. Antes de empezar, acórdate que si hablo muy rápido o muy lento, tenés un botoncito en la ruedita para ajustar la velocidad del video. También podés hacer pausa, marcha atrás y marcha adelante para los momentos que más necesites. También podés apretar el botón suscribirte, like o al revés. Y dejar un comentario. ¡Oh, Maxi! ¡Qué buen video! ¡Gracias por todo! ¡Me has cambiado la pita! Tamaño. El tamaño sí importa. Si utilizamos piezas o queremos tener la batería bastante grande para poder imprimir múltiples piezas a la vez, o sacar, por ejemplo, las minis que a mí me gustan tener en un solo a una sola tirada, es importante. Mirá el tamaño que tiene la pantalla. Tengo que grabar el video de la review. Bueno. Para YouTube. A ver, ayuda, ChatGPT. ¿Cómo grabar un video para YouTube? La ruta del video. No, 1976. Tengo que grabar un video. Tengo que grabar el video. Yo creo que grabar un video de video. gusta destacar es el tamaño, mira lo que es. Puedes imprimir de todo. Con este tamaño por ejemplo yo, no con esta maquina pero si con este tamaño imprimí el Logan de Maxi Castro. Esta pieza la separe cabeza, ya viene separada pero la imprimí así igualmente, cabeza, torso que comprende todo esto, pies y la base si la imprimí en FDM. La base de madera la verdad que por la textura convenía imprimirla en vertical. Así que con esta pieza que no se puede sacar este tipo de piezas, que es algo no menor para sacar piezas coleccionables de un tamaño importante. Un punto que me gusta de esta máquina también es la pantalla de color, que si nos podemos saber un poquito cómo funciona, les voy a mostrar de cerca. La verdad que el táctil responde bárbaro, tiene la pantalla fácil y viene con un montón de opciones interesantes como la opción de limpiar, la opción de auto nivel, el parar y demás y después los controles de GZ. También son importantes cómo funcionan. Algo que quiero destacar también, que a mí me llamó la atención personalmente, es el eje Z. El eje Z hoy es bastante robusto, si lo ves en otras máquinas que tengo por atrás igualmente. El eje Z viene normalmente simple y puede tener el zigzag bowing, que es falta de estabilidad básicamente. Para mí se llama falta de estabilidad. En esta máquina lo bueno es que está reforzado. Si lo ves acá, tiene una estructura bastante robusta. Mirá. Es bastante robusta la estructura del eje Z. Viene reforzado realmente, por lo cual ese problema nos tenemos que despreocupar. Otro punto interesante. Cómo funciona el mecanismo de la placa. Se eriza hacia adelante. Se inserta. Tiene los puntos de posición hacia dónde van orientados para utilizarla correctamente. Lo cual está bueno porque decimos que es una paga pero todos lo necesitamos. Se ajusta. Se acabó. Lo primero que quiero destacar es su pantalla 4K. Tiene una pantalla 3840 x 2140. Es una pantalla de alta resolución que nos permite tener piezas con muchísima, definición. También nos va a permitir hacer piezas de este tamaño. Muchos me preguntaron por el cuadro. ¿Les gusta? Está bueno. Más adelante voy a contar quién lo hizo y cómo. Pero tiene un espesor importante. Tiene luces. Esperen que prenda. Está casi. Listo. Bueno, tiene luces. Es un cuadro hecho con mucho amor y mucho tiempo. Que está bueno para que adorne un poco el estudio. Así que pronto vamos a hacer un nuevo estudio tour para conocer un poquito más cómo está armado y cómo lo estoy encaminando. Pero es un poquito por dónde va todo esto. Punto importante. Trae dos filtros de carbón. Son dos filtros activos de carbón funcionando la máquina. Están instalados. Que los podemos ver de acá atrás. Ahora les voy a mostrar en el video cómo funcionan. Mirá. Lo cual es un filtro de carbón que nos permiten trabajar en un ambiente normalmente y seguro te diría. Porque filtran y sacan bastantes partículas nocivas que están en el ambiente. Y si trabajamos en un ambiente cerrado o tenemos un ambiente limitado. Está bueno tenerlos. Nos permite trabajar cómodos, seguros y sin dolores de cabezas antes de pasar a otras cosas mucho más graves. Eso me pareció importante. En mi caso yo tengo el estudio que es un estudio de tres ambientes y tengo en este sector toda la parte de impresión. Me es importante tener los filtros activos que en todas las máquinas que si no antes los tenía que tener separados individuales que son unos filtros que los puedo buscar y les muestro el tamaño. Bolí. Están así. Pero en esta máquina no le estás. Estos ya los tienen incorporados. Entonces no tenés que depender de cargar estos bichos y demás. Más allá de que acá son súper difíciles de conseguir. En estas máquinas los tenés incorporados directamente. Prenden. La verdad que el nivel de ruido que hacen te diría medio bajo. Lo cual está bueno. Si lo tenés abierta vas a escuchar un poquito más. Pero si lo cerrás... la verdad que traba y es un sistema bastante acústico. Que eso es importante en las máquinas. Bueno y la verdad que elimina te diría que el 90% de valor que tenés ambiente lo elimina. En mi caso el olor de resina no lo siento. Hoy no lo siento. Que en otros casos cuando tuve máquinas de resina sin los filtros activos se sentía mucho. Y todos los que estamos pasando por eso o pasaron por eso saben de lo que hablo. Cuando estamos en espacios reducidos. Así que ese es un punto de que puedo dar la garantía de que funciona muy bien en mi caso. Otro punto que me gustó mucho es la calidad de la máquina en cuanto a la estructura y estética. En eso me gusta mucho que la máquina sea linda. La verdad que se ve que tiene un buen terminado. Acabado un negro mate que está bueno. Si lo pueden ver la verdad que está piola. Me parece que es una linda máquina en ese sentido. Está cuidado el aspecto. Creo que hicieron un diseño bastante renovador. Y la combinación de negro y verde es algo que les juega a favor. Me queda muy muy bien. De hecho en la mayoría de los videos que estuve subiendo a las redes y en Reels de YouTube y demás. Lo que más llamó la atención fue cuando subí el videito de la máquina que hacía el juego negro y verde en la pantalla. Eso llamó un montón la atención. No sé por qué. Pero es un dato de color. Bueno, hablando de la máquina un poquito en general. Yo utilicé en resinas, resina para miniaturas. Resinas. En mi caso uso de la resina para miniaturas de Gelbot. Es una resina que ya viene preparada y hecha y pensada y crañada y todas esas cosas técnicas que hay aburridas de resina. Que tengo un video en YouTube que dice habla de resinas y te dejo el link acá abajo. Pero para las miniaturas. Que está bueno que tengan cierta resistencia las miniaturas. Si bien podemos usar resinas comunes, está bueno esto porque tiene unas características técnicas que las abro en el otro video y son muy largas de explicar. Pero básicamente que hacen que la figura tenga cierta dureza y un poquito más de flexibilidad para cuando hacemos esto y se cae por accidente. Bueno, si te fijaste en alguna figura común con resina común, esto así falla y se rompe un cuernito. Acá no se rompió nada. Bueno, la breve explicación de por qué resinas Gelbot para miniatura. Espero que te haya servido. Pero también utilicé resinas de otras marcas para ver cómo se comportaba y realmente con el perfil por defecto que traen para configurarlo, estás hecho. No tienes nada más que eso. La verdad que no tuve que ajustar ningún parámetro o ningún valor. La configuración e instalación de la máquina es bastante sencilla. Yo tardé 5 minutos en bajar el paramita y poner el perfil como lo indica en el tutorial que te voy a compartir en la pantalla de cómo funciona eso. Pero más allá de eso, la verdad que no tuve ningún inconveniente en configurarlo. Esta figura es un avance de lo que se viene. Estamos trabajando junto a Max y Castro para la impresión de una figura épica. Te va a encantar. También si te animás lo podés usar como casco. No sé si es lo que más te recomiendo, pero si te pasa algo dentro de tu casa lo podés tener a mano. Pruebas de impresión. Te puedo dejar un montón de pruebas de impresión en pantalla y te acompaño con algunos videos. Pero en mi caso, hablando de pruebas de impresión, no tuve fallas. Tuve una sola vez que no fue una falla, sino una mala configuración mía. Que la pieza no salió de la placa, pero porque no había puesto soportes básicamente. Pero bueno, ese fue un error usuario. Pero en cuanto a la máquina, hasta el momento no tuve fallas, no tuve ruido de fan, no tuve ruido de culo, no tuve problemas para configurar. La verdad que me asombró. Yo normalmente venía usando otro tipo de máquinas de otra marca. Y mi paso a Hellbot está siendo súper positivo. No solamente porque tengo buena atención y además, que eso es algo que quiero destacar que me parece importante. Más cuando tenemos una máquina de estas características en el mercado. Sino que en el momento de la máquina, la experiencia con la máquina del día al día, es bastante importante que sea positivo. Eso suma un montón. Todos los que hemos luchado con alguna máquina o tenemos el día de vuelta, es bueno tener del otro lado con quien poder charlar estos temas. Me parece que es importante a la hora de tener una máquina para laburar, para tener de juego y demás. Que tengamos la tranquilidad y que nos puedan acompañar realmente. Un poco qué trae la máquina. Algo importante que me pareció que suma un montón, es que viene ya con un FEP de repuesto. Así que... Eso está buenísimo. Si cuidamos el FEP, igual nos tiene que durar. Pero si no, lo cuidamos, ya trae un FEP de repuesto con seis instrucciones. Así que eso es un punto bastante interesante que incorporaron a esta máquina y me parece que es un punto a favor. Se ganaron un más uno ahí. Después trae el kit de herramientas. Yo ya lo abrí. Les dejo un speed de cómo abrimos la caja, pero esta máquina la abrimos y la mostramos en Twitch, en vivo. Bueno, primero, trae la plaquita para calibrar. Lo ponemos en la pantalla y calibramos para que baje de más. La respectiva pátula está muy buena. Vamos a acomodarlos para que quede muy lindo y muy bonito. La espátula de plástico. Trae algunos filtros, que está bueno. Trae uno, dos, tres, cuatro. Cuatro filtros. Pendry. Bienvenido a Herbol, con sus instrucciones. Escaña hace QR y funciona. Y las llaves, para poder ajustar y ajustar la plaquita y demás. Así que eso está bueno, para poder hacer la nivelación de la máquina. ¿Te gustaría que haga alguna review de alguna otra máquina de Hellbot? Deja acá en el comentario, por favor. Busco la impresora que me gusta. Añadir al carrito. Cupón de descuento max.sarliha. Entonces me ahorro unos pesitos. Y me compro la impresora sin que nadie me diga nada. Si todavía no te utilizaron a comprar esa impresora, ¿me te hago una buena excusa? Es el momento. Max.sarliha. Max.sarliha. Lo usás en el carrito, tenés un 5% de descuento en todo el precio, que es un montón. Y, tal atento, porque Hellbot está lanzando tres cuotas sin interés. Tiempo limitado. Preguntas y respuestas. Bueno, mucha gente me preguntó ¿Cuál es la calidad final de las piezas? Si es una pieza lista para poder trabajarla, pintarla o demás. Bueno, la verdad es que es una pieza final. La verdad que el resultado es bastante bueno. Van a poder ver las piezas que estuve mostrando anteriormente, que son piezas que diría que estás listas para pasar impresión y usarlas. Y en cuanto a uso, sencillo, lo estarás en 5 minutos, la ganotás, ponés resina, funciona. Mantenimiento de la máquina. Bueno, yo una vez por semana me tomé la costumbre de sacar la resina de acá, directamente. Hago esto. Como una costumbre de hacer esto, es un trabajito que lleva 10 minutos por reloj, pero hay que dedicárselo a dos. Sacarlo. Está bueno, porque es liviana. Yo tengo otras que son súper pesadas y molestan para manipularlas. Verter esto o en la botellita para con su pico o en algún tupper que podemos tener. limpiar esto. Lo bueno es que si podemos dejar una pequeña capa de resina antes de sacar toda la resina, la máquina trae en la pantalla una opción que está en herramientas y se llama limpiar. Con limpiar podemos ponerlo 15 minutos y lo que hace es curar una capa entera. Entonces, lo que hacemos es vaciar la resina una vez que tenemos la capa entera curada, vaciar la resina y primero voy a mostrar lo que hace el curado. Verera esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vaciamos la resina que tenemos acá una vez que se curó, la ponemos en un tachito o en una botellita y directamente cuando esto termina de drenar toda la resina seca nos queda una capa, un film de resina semi curado, te diría y lo que hacemos es le buscamos una puntita no con la espátula de metal si podemos tampoco en el plástico la levantamos apenitas con la uña o demás. Yo la resina la uso con guantes y cuando encuentro que no, saco. Pero si no con esta espátula se puede. Sacamos una puntita de la resina y sacamos el film que nos queda de resina. Entonces nos limpia la bacha entera. Queda limpio todo el FEP. Eso es importante para el mantenimiento. Y está bueno que traiga esa opción. Algo que me gusta destacar de esta máquina es la robustez que tiene. Ya de cuando tenemos la máquina física es una máquina pesada con un buen apoyo que eso es importante para que tenga una buena estabilidad la máquina. Después algo que me llamó mucho la atención fue el cobertor. Que si bien todas tienen un cobertor es interesante el grosor que tiene y la resistencia. Está bueno que sea fuerte esto que lo usamos y lo manipulamos un montón. Otro de los puntos que más me gusta en la máquina que los vamos a ver un poquito más a detalle es la bacha que trae una bacha realmente para mí está buena. Va a cambiar bastante el mercado de cómo funcionan. Normalmente las bachas son pesadas son de no mini y demás. Esta es fácil de manejar. Mirá el tamaño que tiene. Ya hice unas cuantas impresiones. Y tiene un pico vertebral que ese es un tallo no menor que eso está buenísimo para poder hacer los cambios de resina y demás. Así que eso me está ayudando un montón. De hecho lo podés volcar directamente en las botellitas que tengo alguno para acá. Así que para el cambio mantenimiento y uso diario está buenísimo eso. Ayuda un montón. Después la pantalla bueno como decía es una pantalla 4K que llega hasta 50 micrones. Lo bueno de la pantalla es que es monocromática. Ese es el punto que va a cambiar todo. Es una pantalla que normalmente en vida tiene hasta un 400% más de vida. Es una pantalla que puede durar miles de horas. Normalmente las pantallas anteriores las que no son monocromáticas no solo cambian la velocidad sino el tiempo de vida que es más o menos de unas 500 horas. Esta puede durar un 400% más. Calcula eso en miles de horas. Así que es un punto súper a favor. Bueno, en todos los videos me dispuse desde el inicio que empecé el canal de YouTube a presentar una figura de un artista argentino. Esta figura está hecha en porcelana fría y está hecha por el artista Andrés Roja. Fue mi primer profesor de escultura tradicional. Me enseñó con muchísima paciencia todo su detalle y yo soy muy duro para aprender. Así que me fue enseñando el camino de lo tradicional cómo encontrar las formas y demás. Después me pasé con el tiempo digital pero tradicional es algo que hoy los domingos por lo menos o los días que puedo lo hago en casa. Así que te invito a seguirlo. También te dijo en el link en las redes de Andrés Rojas hace unos dinosaurios hermosos y es una persona de 10. Mirá lo que es este Hyaluron. Mi experiencia con la máquina. Hasta el momento uno de los puntos que a mí me gusta también resaltar es el packaging de la máquina. El packaging ahora lo vas a ver en el video un poquito más acelerado pero la verdad que es bastante robusto y viene bien protegida la máquina que eso para mí es importante muy importante la máquina porque viene viajando y demás que uno la pueda recibir en las condiciones que corresponden me parece que el packaging importa. Con respecto a la máquina en todos sus componentes me parece que ya desde que venga con un fet de repuesto suma un montón su plaquita niveladora sus herramientas básicas y su tutorial me parece que está completo y cumple las expectativas que necesitamos con la máquina y en cuanto a calidad es una calidad que la verdad que me sorprendió. Me sorprendió para bien porque en cuanto a piezas yo venía acostumbrado a máquinas que normalmente en el mercado las catalogan como alta calidad o la máxima calidad en algunos de los casos pero no tengo comparación de hecho desde que estoy usando esta máquina estoy usando directamente la Herboot o sea no prendo ninguna de las otras me imprimo una cantidad diría para coleccionar o para pintar o piezas de prueba de mis esculturas pero estoy usando la Herboot porque es mucho mucho más sencillo encontrar el punto justo a la pieza en la configuración y demás que es algo que no es menor si bien esta máquina utiliza Chee2box que es algo que está bueno y ya viene con su perfil preparado yo venía usando a Bridges Laser con la versión Pro y sinceramente me era mucho más complicado que usar Chee2box con el perfil de Herboot así que mi cambio fue positivo ahora pongo la pieza armo los soportes si quiero ladreno y demás le agrego los agujeros y salen primiendo si querés fijate un poco las impresiones que hice y la calidad que tienen la verdad que vale la pena verlos todavía no te sumaste a Twitch es el momento en Twitch nos dedicamos a pintar las impresiones hacemos el trabajo de post procesado hacemos el trabajo de pintura encontramos el punto de color que voy buscando desde mi experiencia soy bastante nuevo en esto así que si bien no te sumaste te dejo el link en la descripción y te podes sumar al canal suscribite 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 bueno si tenés dudas o consultas sobre la máquina o su funcionamiento dejalo ahí yo te voy respondiendo también te invito a seguirme a todas las redes sociales que tengo que son Instagram Twitch Youtube y en cualquiera le podes hacer alguna consulta sobre la máquina sobre su funcionamiento o todos los videos que veas que tengo que son poquitos pero te voy dedicando el tiempo hacer contenido lleva un montón 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 de tiempo y dedicación te agradezco si le das un like si todavía no te sumaste a Twitch perdón pero como están bueno después de unas semanas vuelvo con un nuevo video hace unas semanas me llegó la nueva Polo Pro Plus de Hellbot una máquina que tiene una tam resinas en mi caso uso un buen amigo vec bliss brrrr brrrr brl 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 Gracias por ver el video.